Te diste cuenta no es igual Que con él es diferente Él no te hace lo que te hice yo Tú con él ya nada sientes Te diste cuenta no es igual Yo sé bien lo que te gusta Si en la cama fui el primero yo Fui el primero en tenerte Te diste cuenta que él Ni te calienta la piel Él no te hace locuras No tiene ternura Él no sabe querer No, 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 no es lo mismo que yo No, 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 no es lo mismo que yo Te diste cuenta no es igual Que con él es diferente Él no te hace lo que te hice yo Tú con él ya nada sientes Te diste cuenta no es igual Yo sé bien lo que te gusta Si en la cama fui el primero yo Fui el primero en tenerte Te diste cuenta que él Ni te calienta la piel Él no te hace locuras No tiene ternura No tiene ternura No sabe querer No, 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 no es lo mismo que yo No, 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 no es lo mismo que yo Dime si tu nuevo amor Te toca mejor que yo Y cuando hacen el amor Y cuando hacen el amor Se mueve mucho mejor Si cuando penetran tus partes más íntimas Te hace volar de placer Y le pides como a mí Que lo vuelva a hacer otra vez Dime si tu nuevo amor Alguna vez tu jugo probó Y si no le molesta Cambiar de posición Si su piel quema Como quema la mía Si te espera para terminar Como lo hacía yo Finges Porque mi amor Nunca lo podrás comparar Finges Más de una vez Él no te habrá de esperar Finges corazón No sabe hacerte el amor Dime si tu nuevo amor Alguna vez tu jugo probó Y si no le molesta Y si no le molesta Cambiar de posición Si su piel quema Como quema la mía Si te espera para terminar Como lo hacía yo Finges Porque mi amor Nunca lo podrás comparar Finges Más de una vez Él no te habrá de esperar Finges corazón No sabe hacerte el amor No te equivoques Vas a quemarte Las manos con el fuego Por pompearte Abre los ojos Y aunque no creas Necesa que abrujera Una cualquiera No te equivoques No es lo que piensas No es la gran señora Que tú cuentas No te equivoques Tiene otra vida Pues ella tiene amor Esa escondida Me duele que sea yo Quien te lo cuente Que ella te miente Que ella te miente Me duele que sea yo Quien te lo diga Cuando ella habla de amor Es mentira Me duele que sea yo Quien te lo cuente Que ella te miente Que ella te miente Me duele que sea yo Quien te lo diga Cuando ella habla de amor Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Te equivoques Vas a quemarte Las manos con el fuego Por confiarte Abre los ojos Y aunque no creas Es esa tu mujer Una cualquiera No te equivoques No es lo que piensas No es la gran señora Que tú cuentas No te equivoques Tiene otra vida Pues ella tiene amores Es escondidas Me duele que sea yo Quien te lo cuente Que ella te miente Que ella te miente Me duele que sea yo Quien te lo diga Cuando ella habla de amor Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira De que te ríes amigo Ponte en mi lugar Si estando con mi mujer En mi mente ya está De que te ríes amigo Crees que a mi me gusta Agachar la cabeza Cuando ella la insulta De que te ríes No ves que no la puedo dejar Si no la tengo Parece que todo está mal De que te ríes No ves que posee en juego Mi hogar Si aposteaste a mi orgullo Y la voy a ganar Porque en vez de reír Me ayudas a olvidarla Me ayudas a pensar Si perdí hasta la calma Porque en vez de reír Te pones de mi lado Si con mi amante perdí Y hoy estoy acabado De que te ríes amigo Ponte en mi lugar Si estando con mi mujer En mi mente ya está De que te ríes amigo Crees que a mi me gusta Agachar la cabeza Cuando ella la insulta De que te ríes No ves que no la puedo dejar Si no la tengo Parece que todo está mal De que te ríes No ves que posee en juego Si aposteaste a mi orgullo Y la voy a ganar Porque en vez de reír Me ayudas a olvidarla Me ayudas a pensar Si perdí hasta la calma Porque en vez de reír Te pones de mi lado Si con mi amante perdí Y hoy estoy acabado Ya verás Como me vas a extrañar Vas a ver Que por mi vas a llorar Tratarás De conformarte con él No podrás Si no te sabe querer Ya verás Lo que se siente al perder El amor Que no has soñado tener Llorarás Y no lo podrás comprender Que por mi Así sufriendo Tú estés Me vas a extrañar No podrás hacer Lo que hicimos juntos Tú en la cama con él Me vas a extrañar Me querrás tener Cuando sientas fría Muy fría Su piel Ya verás Como me vas a extrañar Vas a ver Que por mi vas a llorar Tratarás Tratarás De conformarte Con él No podrás Si no te sabe querer Ya verás Lo que se siente Al perder El amor Que no has soñado tener Llorarás No lo podrás comprender Que por mi Así sufriendo Tú estés Me vas a extrañar No podrás hacer Lo que hicimos juntos En la cama con él Me vas a extrañar Me querrás tener Cuando sientas fría Muy fría Su piel Lo que hicimos juntos No podrás tener Lo que hicimos juntos En la cama con él No podrás tener